¿Cómo están gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal de Tengo Dinero Extra y como ustedes están viendo ya mero llegamos a los mil seguidores, va a haber sorteo llegando a los mil seguidores así que por favor suscríbase si aún no lo han hecho y ahora sí les presento la aplicación del día de hoy en la cual esta si paga en minutos es nueva no la hemos traído en este canal y se llama Money Tour vamos a ver este comprobante de pago, voy a comenzar con este comprobante de pago lo voy a abrir acá debería de decir Money Tour Payon y como ustedes pueden ver 20 centavos de euro he recibido este es su mínimo de retiro y así como dice el título encontré otra aplicación más rápida para ganar dinero en Paypal esta aplicación se llama Money Tour y nos paga a nuestra cuenta de Paypal desde 20 centavos de dólar, retiros de hasta 1 dólar hasta máximo 8 dólares ahora sí vamos directamente a nuestro celular para que les muestre cómo funciona la aplicación para ganar dinero en minutos, ahora sin más comenzamos bueno gente ahorita les voy a mostrar la aplicación de Money Tour lo único que tienen que hacer es presionar el enlace que les dejo en la descripción de este video y en la sección de comentarios fijados ya he escrito un artículo rápidamente para que puedas entender un poquito más aquí tenemos la aplicación de Money Tour lo único que tienes que hacer es bajar un poquito más y te vas a encontrar con este banner verde en la cual acá dice descarga aquí Money Tour y vas a recibir 1800 monedas así que vamos a cliquear esto y nos va a llevar directamente en la Play Store y de esta manera vamos a instalar lo que sería la aplicación de Money Tour una vez que ya tengamos ya instalada la aplicación vamos a abrir rápidamente esta aplicación de Money Tour que para mí me parece muy interesante, es nueva ya que nos paga por jugar videojuegos y lo bueno de todo es que también tiene otras secciones muy pero muy interesantes bien y así rápidamente lo que sería en el inicio lo primero es registrarse a ustedes les va a aparecer algo de que tienen que iniciar sesión con su cuenta de Google con su cuenta de Facebook o un correo electrónico ustedes presionan cualquiera de esas redes sociales luego de haber hecho eso les va a pedir conceder permisos a la aplicación ustedes tienen que conceder los permisos sí o sí recuerden leer el artículo que yo les dejé por si se pierden porque ahí les tengo dejado ahí esa opción de los permisos que es sumamente muy fácil la aplicación te va a ir guiando paso a paso bien una vez que ya esté registrado vamos a la sección de ganar que es rápidamente aquí en este botoncito de aquí en la cual tenemos todos estos juegos que tenemos que instalar y cada vez que nosotros instalemos cada juego nosotros vamos a ganar unas monedas entonces como ustedes pueden ver yo voy a cliquear este que es un ejemplo tenemos que cliquear play now y como ustedes pueden ver cada 60 minutos o cada 60 segundos mejor dicho vamos a ganar muchas monedas mientras nosotros estemos jugando cliqueamos esto y lo que tenemos que hacer es instalar esa aplicación que nos está diciendo yo voy a regresar para atrás y voy a ir aquí donde está en medio este menú este menú es muy importante lo que yo les voy a mostrar a continuación primero antes que nada en esta sección vamos a encontrar las aplicaciones que tenemos instaladas en mi caso es Bingo Blitz es una aplicación para jugar y como ustedes pueden ver aquí tengo acá los minutos que he utilizado esta aplicación y aquí las monedas ganadas recuerden que ustedes empiezan con un bono de 1800 monedas y solamente les va a faltar 200 monedas más que es sumamente muy fácil vamos a cliquear el botón de jugar y voy a cliquear este botoncito rápidamente de jugar y como ustedes pueden ver se me va a abrir lo que es la aplicación de Bingo Blitz es una aplicación que tengo que jugar y de esta manera lo único que tengo que hacer es quedarme aquí o sea solamente tengo que quedarme en esta aplicación de Bingo Blitz y ya eso es todo tenemos que esperar aquí unos minutos recuerden que no es necesario jugar pero hay algunas que si les piden que tienen que jugar así que ya estoy directamente en la aplicación lo único que tengo que hacer es jugar lo que sería este juego de Bingo y ya está recuerden presionar el botón del menú para que los lleve rápidamente a la aplicación vamos a dar para atrás y vamos a ver rápidamente la actualización y como ustedes pueden ver aquí el segundero va a empezar y como ustedes pueden ver va a aparecer de color rojo esto lo tienen que tener en cuenta y aquí tienen que ver las monedas acreditadas hay algo importante que quiero dar a entender acá las monedas no lo vamos a ver acreditados al instante sino que van a pasar unos pequeños minutitos aquí ustedes pueden leer aquí arriba nota el uso de algunas aplicaciones pueden tardar algunos minutos en acreditarse y si no les acredita nada les recomiendo refrescar esto a cada rato y clickear el botón de jugar y volver a hacer esto pero recuerden esto ya está en rojo una vez que está en rojo quiere decir que ya va a estar corriendo la aplicación ya va a estar detectando el uso que le estemos dando eso sería todo lo que tenemos que hacer vamos a pasar en la sección de retiro que tenemos por aquí para poder retirar debemos tener 20 centavos de dólar nada más necesitamos 2000 moneditas rápidamente con el bono tú comienzas con 1800 nada más te va a faltar 200 monedas y ya está luego después vas a poder retirar 40 centavos un dólar 2, 4, 6 hasta en un máximo de 8 dólares pero como yo les digo aquí vamos a poder retirar una y otra vez vamos rápidamente en esta sección del cochinito para que ustedes lo puedan entender esto que ustedes están viendo es una sección nueva que han agregado aquí en esta aplicación nueva o mejor dicho esta desarrolladora ha agregado esta sección que se le llama inversión como ustedes pueden ver vamos a poder invertir nuestras propias monedas aquí o sea esto es más o menos como el tipo clipcaps si ustedes han utilizado esa aplicación esto es como el financiero tenemos que depositar nuestras propias monedas aquí no se preocupen ustedes no tienen que invertir absolutamente nada y ustedes pueden ver que acá dice próximo acumulado faltan 6 días y 9 horas para que yo pueda depositar más monedas por acá y se puedan duplicar esto es más o menos como ustedes pueden ver aquí como un interés compuesto en la cual tenemos que dejar nuestras monedas por aquí alojadas esto es todo sin hacer nada y de esta manera se van a multiplicar nuestras monedas poco a poco esta es una sección muy interesante la cual vamos a estar ganando un 3% de intereses hasta un máximo de un 7% esto es muy bueno por dejar nuestras monedas esto es algo muy interesante y bueno pues aquí la sección para ganar es esta la sección del inicio que yo les mostré que son de los videojuegos y ya está mi gente es una aplicación muy sencilla hemos llegado al final de este video no lo quiero hacer muy largo porque es muy sencillo de utilizar y muy fácil espero que les haya gustado como siempre suscríbanse en este canal denle un like suscríbanse y nos estaremos viendo hasta en otro próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video